ajale que cua bandita aquí les tenemos una noticia nuevo del peso pluma no hombre este chico la está moviendo por todas partes quédese aquí en este canal desorden mexicano ya sabe analizando todas las cosillas de peso pluma desorden mexicano bueno pues aquí lo vemos donde se va subiendo al escenario el compa peso pluma a toda la muchachona lo quieren saludar ahí se sube el canijo flacucho pero con buen entusiasma y van los guardias también como pueden se subieron los cabrones pero ahí van a defenderlos luego luego como que también son las viejas del peso pluma los guardias porque lo agarra y lo agarra el guardia ese ya sabe que es humor entonces ahí está cantando el peso pluma avientándose el rolón ahí para todo el público ahí chido te iré el vato humildón ahí de frente con el público ahí en peligro las muchachonas la agarra en el cacahuatón al peso pluma pero mira ahí están los guardias ven al tiro el peloncito ese mire no es que nadie lo agarre y se va el peso pluma y va el peloncito mire ese moreno te lo cargó claro que es el consentido el peso pluma lejos del trabajo se ve que fuera de escenario fuera de cámaras se llevan un buen peso pluma y ese guardia ya que lo cargó y ahí demuestra su afecto con su por su equipo de seguridad con con todo el público o sea ese ese chavo encaja en donde sea por la actitud que tiene los buenos sentimientos del corazón que tienes de toda la gente y esto es lo que causa que se lleva bien hasta con su equipo de seguridad que le hacen ahí cariñitos o berrinche de frente del público cargándolo papá y peso pluma déjenme like ahí en el desorden mexicano aquí en el canal ya sabe que no se han hecho bien hasta con su equipo de seguridad que no se han hecho bien hasta con su equipo de seguridad